Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos Nuestros. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando lo que pasará en el Señor de los Cielos 10. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido. ¿Por qué Rafael Amaya ya no quiere interpretar a Aurelio Casillas en la saga del Señor de los Cielos? Pues en una entrevista que realizó en Los Ángeles Times en español, el actor mexicano ya había insinuado las posibilidades de tomar un nuevo rumbo en su carrera. Para lo que están esperando una temporada 10 del Señor de los Cielos comandada por Rafael Amaya, la mala noticia para sus fans es que el actor decidió no firmar de nuevo un contrato con la cadena Telemundo. De acuerdo a People Español, el actor mexicano dijo que en su vida están por llegar nuevas oportunidades profesionales, algo que en enero del 2024 ya él lo había insinuado en Los Ángeles Times en español durante una entrevista exclusiva en esta ciudad. Hay que recordar que desde que Rafael Amaya asumió el papel de Aurelio Casillas en la saga del Señor de los Cielos, el actor mexicano apenas hizo una película en paralelo por considerar que haciéndolo de esa manera le era fiel al proyecto de la cadena de Telemundo y a su personaje. Desde la primera he hecho muy pocas cosas, creo que nada más he hecho una película y series no he hecho ninguna, pero esto entonces ya va a cambiar. Rafael Amaya le confesó a Los Ángeles Times en español en enero de este año. Entre el final de las grabaciones de la octava temporada y el inicio del rodaje de la novena entrega, Rafael Amaya dijo que pasaron cuatro meses que le sirvieron para reflexionar de lo que quería hacer en el futuro con su carrera profesional. Al preguntarle qué cosas pasarían por su mente en esos cuatro meses, el actor respondió con sinceridad y que tuvo tiempo para reflexionar a lo que dijo lo siguiente. Yo creo que no pasamos ni un solo día para reflexionar, de estar conscientes de lo que está pasando y de lo que está por pasar, de hacia dónde vamos, porque es muy importante saber de dónde vienes, a dónde estás y hacia dónde vas, dijo sin titubear. Estas declaraciones la ofreció Amaya en su visita a Los Ángeles y en ese entonces aseguró que luego de finalizada la novena temporada del Señor de los Cielos, habría la posibilidad de que pudieran ver en producciones alejadas del mundo de Aurelio Casillas y del Señor de los Cielos. Siendo esta la primera vez que toca este tema, sus fans no habían siquiera considerado, y menos tras la ausencia que marcó el personaje en la temporada 7, por estar en rehabilitación a sus adiciones. Claro, las posibilidades están abiertas y estoy muy contento, muy feliz de expandir mi arte a otros países, otros géneros, el teatro y otros personajes. Confesó el actor de 47 años, nacido en Hermosillo, México. Hasta aquí nuestro video del día de hoy, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios. Hasta la próxima amigos.